hola a todos bienvenidos a su canal y ojaloprueba el día de hoy con unas ricas y deliciosas arepas de choclo y queso una receta de sólo cinco minutos y los voy a invitar a que vean esta fantástica receta pero antes quiero que por favor se suscriban a mi canal de youtube johanloprueba o visiten mi página en facebook la pueden encontrar con arroba johanloprueba si ya están listos vamos a ver esta delicia vamos ahora mismo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.